Al menos 35 personas murieron el miércoles en Perú tras la caída de un autobús de pasajeros a un abismo de 80 metros. El accidente ocurrió en la madrugada en la ruta panamericana en la región de Arequipa, al sur del país. Bomberos y policías trabajaban en la recuperación de cadáveres desde los restos del vehículo. El autobús de la empresa Rey Latino había salido desde la localidad costera de Chala hacia Arequipa unas cuatro horas antes del accidente. El jefe de policía de la región informó que la lista de pasajeros registraba 45 personas, pero que el número no coincide con el de las víctimas. Es el segundo gran accidente en carreteras peruanas este año, tras el que dejó 52 muertos el 2 de enero en la costa central del país. Gracias por ver el video.